Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Ancestors. En este, en principio, último capítulo de la serie, a nivel de historia, ¿vale? De campaña, como queramos llamarlo. Vamos a acabar de hacer un par de logros evolutivos que nos faltan, ¿vale? Vamos a investigar cuáles son, ¿vale? Mayormente son hacer que animales se casen entre ellos, ¿vale? Así que vamos a investigar un poco y luego evolucionaremos. Nos faltan 400.000 años para llegar a los 2 millones, que es cuando ya acaba el juego. Y entonces esa es nuestra misión, ¿vale? Antes de nada, quiero, pues bueno, un poco enseñaros primero la... Bueno, deciros que, como ya dije en el vídeo anterior, ¿vale? Haré un vídeo explicando un poco todo el desarrollo neuronal y todo esto, las que creo mejores, cómo funciona un poco el metabolismo y todo eso. Bueno, y aquí tenemos, ¿vale? Tenemos 20 nacimientos, una muerte, ¿vale? Se nos murió un monete y muchas... y varios logros que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, tenemos aquí, hemos escapado dos veces de un búfalo cafre, de un elefante, de un facocero, de un hipopótamo. Nos faltan dos de los que no hemos escapado dos veces, ¿vale? Entonces, tenemos que ver cuáles son. Obviamente no nos lo enseñan, ¿vale? Se esquiva el ataque de una hiena dos veces de depredadores. No sé qué depredadores me faltan. Depredador experto en cañón. Es descubierto para eso, bla, bla, ¿vale? Han nacido un cartógrafo, ¿vale? Mirad todos los lugares memorables que tenemos. O sea, tenemos un 74% de logro, o sea, que no está nada mal. Vale, que no está nada mal. Vale, a ver, expandir, evolucionar, a ver, pionero artesanal. Talento... ¿Has usado las propiedades tópicas de la fibra de ceiba al menos dos veces? ¿Has usado las propiedades tópicas de la sabía de aloe al menos dos veces? Vale, tengo una que se me ocurre que puede venir bien, que no la he usado dos veces. A ver si está la planta en cuestión por aquí. No suele estar mucho en el desierto, pero... Si la vemos, la usaremos. Vale, porque sé cuál es y la cuestión es encontrarla, ¿vale? Es una de las que está en el principio, ¿vale? Que no sale mucho en esta zona, pero bueno. La encontraremos, supongo. Espero. A ver, y... Usar avanzado de herramientas. Un tallo... ¿Has usado un tallo? Yo he dicho que al menos dos veces como herramienta. Un palo, palo, herramienta... Vale. No se me ocurre cuál puede ser la que me falte. Maestro de la huida. Nos faltan dos depredadores, ¿vale? Como podemos ver aquí. Pero el que me querría hacer... Rival temido. Has imitado... ¿Quién nos falta? Hemos imitado... Hemos intimidado, perdonad, a... Hipoputa, homofagos, cero gigante, renuncionante blanco, nutria, búfalo... ¿Y cuál me falta? No lo tengo muy claro. Costituyendo el hecho a menos cinco veces. Vale, tenemos un par de cosas que creo que podremos hacer, ya que tenemos varios ventajos, ¿vale? Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto. Vamos a... Vamos a construir esto, ¿vale? Hemos construido uno. Vale, vamos a construir... Vamos a construir... Creo que ya construí uno, nada, ¿eh? Pero vamos, vamos a construir hasta cinco, si no... Si no llegamos antes. Vale, porque como tenemos la neurona de construir apenas con dos... Esto es perfecto. Construí una barrera cinco veces, ¿vale? Y ahora nos faltaría una barrera de... Espinas, ¿vale? Vamos a llevar un mono solo, ¿vale? Porque me da muchos problemas tener que llevar más monos a la hora de explorar. Vale, así que llevaremos solo un monete. Será bastante más práctico, ¿vale? Vamos a revisar si tenemos algún logro evolutivo más que sea bastante fácil de hacer. Epa, me he salido, perdón. Mira, chicos. Muchísimas gracias otra vez por el apoyo que le habéis dado a la serie, ¿vale? Impresionante. Ha estado súper nice hacerlo. Todo para el uso. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. De los agentes de uso... Vale, exacto. Entonces, sé cuál nos falta y luego me falta otra que no sé cuál es. Que se me podría ocurrir a lo mejor en algún momento, pero ahora no me caigo. Ahora no caigo. ¿Cuál es? Usuario avanzado de herramientas vegetales de madera y de madera como herramientas. Mira, llevamos 26 horas de juego para que la gente... Hay gente que me lo ha preguntado. Entonces, pues... Has desarrollado... Metabolismo adaptable. Has asombrado nutrientes de vallas, de ovíparo, de insectos, vegetales, de muchísimas cosas. Vale, a ver. No sé cuánto nos quedará, ¿vale? Ya llevamos bastante. Como podéis ver, apreciar el cambio en la anatomía es brutal. Sobre todo en el último. O sea, el paso a cara de persona es una puta burrada. Pero bueno. Maestro de la huida. Animales que se arrastran. Nos falta un animal que se arrastra, por lo visto. Ah, creo que es la... No sé cómo se llama, pero sé cuál es. Una serpiente que está en el desierto, creo. Y a ver. Esquívalo, vale. Expandir. Rival temido. Vale. Es que había uno que quería mirar. Ha sentido una hiena. Había uno que me gustaba, que era que se mataban entre ellos. Súper depredador. Se ha matado una hiena. Se ha matado... Bueno, vamos a... Vamos a coger al mono este solo, ¿vale? Y vamos a irnos a... A buscar, ¿vale? Ok. Simplemente con un mono. No quiero que vengan los demás. En teoría no los he llamado. Vale. Vale, y nos vamos a ir un poco de excursión, ¿ok? Mirad, ahí tenemos la rama. La planta esa. Que yo decía. Vale, a ver. Vamos a hacer una cosa. Ahora necesito una roca de esas para... De granito, ¿vale? Vamos a usar una roca de granito. A ver si tenemos suerte. Encontramos una. Vale. Vaya, solo hay cicadas ahora. ¿Tenemos una aquí al lado? ¿Eso? ¿Eso? No, ramas. Ah. Me cachis. Bueno, cerca de nuestra casa debería haber. Aló de vera. El aló de vera lo hemos descubierto para... Para todo, ¿vale? Porque es muy útil el aló de vera. Recordad usarlo bastante. Está bastante, bastante bien. Vale. No encontramos granito ahora. Pero bueno, por aquí cerca habrá, seguro. Siempre hay. O sea... Ole, musicote ahí. Vale, vamos a ver. Vamos a subirnos a esta roca para echar un ojo. Mirate, ahí tenemos a la serpiente. Namastica. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a coger nuestra planta. ¿Vale? Esta planta entonces se puede espachurrar, ¿vale? O sea, se puede triturar. Vale, entonces lo que nosotros queremos es encontrar una hoja, una piedra de granito. Hacer la combinación del granito, ¿vale? La cosa es que no estamos encontrando. Seguir en estas zonas solidificadas. Por la parte derecha suele haber rocas. Pero vamos, vamos a ir a zonas a ver con menos plantas. Ya decía yo que estaba escuchando pasos detrás de mí. A tu casa, crack. No molestes. Estoy explorando, por favor. En la soledad. Vale. Vale, mirate, aquí tenemos granito. Esto es granito, en teoría. Si no me equivoco. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a inspeccionarlo, por si acaso. Igual me estoy colando. Epa. Yo lo he seleccionado sin querer. Vamos. Perfecto. Roca de granito, sí. Mi ojo no me falla. Vale, vamos a hacer el picador, ¿vale? Y en teoría, con usarlo dos veces nos debería dar otro logro. Yo creo que con los logros que tenemos no nos debe faltar mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a intentar hacer alguno más, ¿vale? Vamos a triturarlo. Vale, hacemos la pastita esta y nos la tomamos. No. Vale, entonces, vale, nada. Esta no era, ¿vale? Necesitamos otra. Pero bueno, como llamamos la piedra, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser coger varias plantas y triturarlas, ¿ok? Vamos a coger varias cosas y vamos a ir triturándolas a ver si encontramos la adecuada. Esta no tiene pinta. Falsa alarma. Nos vamos. Ah, bueno, chicos, eso es un poco, ¿vale? Por eso veréis que en este capítulo al otro ha habido como un salto. Y diréis, tío, ¿pero cómo es esto? ¿De dónde te has transportado? Eh, porque básicamente para que tuvierais que ver todo esto, pues es un poco tontería, ¿no? Al final. Vamos a soltar esto. Vamos a coger el... Esto no sé si lo hice una vez. Recordad hacer casi todo dos veces porque os da logros evolutivos, ¿vale? De gratis. Entonces vienen bastante bien. Vamos a comernos esto, bichillo, ven aquí. Vamos a ver si podemos picar otra vez, ¿vale? Normalmente se puede picar una vez, a lo mejor, pero vamos a ver si podemos picar dos veces. ¿Solo una? Bueno, qué pena. Vale, eh... O sea, pues eso, el aloe vera lo podemos picar, ¿vale? Pero el aloe vera ya lo hemos hecho. Créedme, lo hemos hecho muchísimas veces. Vale, vi un logro evolutivo que tenía, que era usar... Básicamente hacer que el cocodrilo atacara a... Me están atacando. Bueno, me están intentando atacar. Vamos a ver si el tigre ataca a los hipopótamos, ¿vale? Vamos a intentar que venga. Vamos a intentar que venga el tigre que nos estaba siguiendo. Juraría que nos estaba siguiendo un tigre, vamos. Ah, mira, tenemos ahí. Vamos a intentar que ataquen al hipopótamo, ¿vale? A ver si... No sé si he enfrentado a un hipopótamo y un tigre todavía, así que vamos a intentarlo. O a un Ñu, pero vamos, a un búfalo, ¿verdad? Pero vamos, a un búfalo creo que sí que lo he hecho. Hola, tigres, amigos. Venite aquí. Se acaban de saltar en la cara, soy muy valiente, tengo que decirlo. Están ligeramente enfadados. A ver si cuela. Esto creo que ya lo hice, ¿vale? Creo que nos dice que un hipopótamo atacara a una serpiente. Es algo que no he conseguido y ahora sí. Guau, no lo había visto nunca esto. ¿No me dais un logro o algo? Porfa. Ah, esa es. Buena gente, buena gente. Perfecto, chicos. Nos ha salido bien. Ahora vamos a intentar hacer esto con un par más de bichos, ¿vale? En la sabana os recomiendo veniros a zonas con agua porque suele haber fiesta. Cada día, o sea que... Suele haber mucha fiesta. Claro, en teoría los depredadores atacan a los herbívoros, ¿vale? Pero no de otras formas. ¿Vale? Luego, yo juraría que usé la cola de caballo. Oh, no, he perdido mis rocas. Tiene sentido. La cola de caballo la hemos hecho pasta también. O deberíamos haberla hecho pasta. ¿Veis por qué quiero venir con un solo mono, no? ¿Me entendéis? Ah, esquivao mal. Bueno, teníamos la protección, menos mal. Vámonos, vámonos, vámonos. Que se han enfadado. ¿Qué es eso? Vale, esto ya lo habíamos hecho. O ya lo habíamos visto. Vamos a intentar que la hiena nos siga hasta el hipopótamo, ¿vale? Al hipopótamo no lo habíamos conseguido. Así que vamos a ver si nos siguen hasta los hipopótamos. Que están ahí en el río, ¿vale? Hola, hienas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Perseguidme. Muchas gracias. Perseguidme. Muchas gracias. Atacadeles, maldita sea. Atacad a los hipopótamos, cobardes. No, le he atacado porque tenía delante. Me caches en la mar. Fallo mío, tío. Soy demasiado agresivo. Ah, la he liado. Triste. Esperemos que vuelvan más enfadadas que antes. Hienas. Era una broma, hombre. Así es. Oh, shit. Creo que no he hecho que un hipopótamo y un tigre negro se peleen. Así que vamos a ver si podemos hacerlo. No. ¿Os podéis atacar, por favor? Me agradecería. Peleaos. Gracias. Los hipopótamos no se andan con hostias, ¿eh, chicos? Joder. Joder. Llena, llena. Ven, ven, ven. Ven que te voy a presentar a tu amigo del hipopótamo. Son gente de puta madre, te lo juro. Gente de súper buen rollo. Atacaos, atacaos. No, bullas. Atacaos. Creo que las llenas no son tan estúpidas como para atacar a un hipopótamo, ¿o qué? ¿O qué está pasando? Por favor, hipopótamo. Ayúdame. Te doy tu parte. Uy, que me coge, ¿eh? Joder, me ha faltado poco. Bueno, ¿qué? ¿Vais a hacer algo? Me vais a tomar los huevos a mí solo. Pues nada, oye, muchas gracias, ¿eh? Muy amable por vuestra parte, la verdad. Que jodan. Así os lo digo. Ah, vale. Vámonos a otro lado porque está ahí un poco reventado, ¿vale? Necesito descansar un momento. De tantas movidas. Vamos a buscar elefantes, que esos no les he hecho pegarse con muchas cosas. Y puede ser bastante divertido. Madre mía, me siento atacado. O sea, me siento literalmente atacado, chicos. Creo que la sabana me odia. Vamos a tomaros un pequeño deshancho, ¿vale? Vale, entonces, hacia la zona esa de ahí abajo había elefantes, ¿vale? Así que vamos a ir para allá. Vale, vamos a ir para esa zona de ahí. Vale, vamos a ir a los elefantes y vamos a ver si podemos hacer que se peguen con algo. Tampoco hemos hecho que los caballos se... Creo que nunca he hecho que una serpiente ataca un caballo. Me gusta. Serpiente, atácame. Aunque es bastante difícil con la serpiente ataca un caballo, la verdad. Seguramente. Vamos a esquivar. Mira, a esta no la habíamos esquivado dos veces, a la mamá negra. Esta es la serpiente que creo que me faltaba. Porque creo que es la única vez que me atacó la mate. Bueno, la hemos esquivado dos veces, perfecto. Otro logro evolutivo, ¿veis? Tenía muchos que no había hecho. De estos así tontos y fáciles. Que yo creo que no nos va a tardar mucho en llegar a los dos millones. Teniendo en cuenta que tenemos el plus de los bebés y todo eso, yo creo que podemos conseguirlo fácil. Vale, no hemos hecho que coyotes de estos ataquen a... O chacales, como se llaman. Chacal puto, atácame. Tengo huevos. No sabes cruzar el agua, tío. ¿O qué te pasa? No sabes, tío. Eres un pringo. Mira, no le habíamos esquivado. Wow. Pensaba que sí, ¿eh? Este sí que estaba muy convencido de que sí que lo habíamos hecho. Vamos a buscar seres vivos a los que casquetales al tío este. Hola, caballo. Te traigo un chacal. Misión cumplida, chavales. Vamos a evolucionar, ¿eh? De cabeza, de cabeza. De cabecísima. Uy, pobrecito el caballo, tío. La cebra. No sé, es un caballo cebra. Un cebrayo. Atácame, atácame. Sobre las collas. Uy, perdón. Sobre las gaitas. Hay que ser educante todo en la vida. Tú, tonto. Ven aquí. Para nada. Creo que no le habíamos hecho esto tampoco, ¿vale? Joder, vaya oscilada. Pues nada, de nada por la cena, chavales. Vale. Vamos a por los elefantes, ¿vale? Para conseguir un par más. Pero vamos, creo que con esto evolucionaríamos ya. Pero bueno, ya que es el último capítulo, vamos a hacer un poco más divertido, ¿vale? Vamos a tocarle los huevos otra vez. Que tenemos una serpiente ahí, bastante chula. Ven aquí. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven, ven. Ven. Ven que te presenta a mi amiga la boa. Boa. Chacal. Chacal. Boa. Adiós, chacal. Te cagaste. El ciclo sin fin. Yo me lo voy a comer. Que está rico. Muchas gracias, eh. Boa. Pitón. Amiga. Buen rollo, eh. Es que te he traído la cena. Vamos, no he dejado ni las pipas, eh. Joder, se lo he comido entero. Bueno, como van a ir a los elefantes por los loles, vale, chicos. Pero vamos, que vamos sobrados, yo creo, de años, eh. Qué maravilla de logros evolutivos más divertidos, eh. Esto es lo más divertido del juego. Hacer que se maten entre ellos, tío. La inteligencia del monete. Ojalá poder cazar pajarracos de estos, tío. Pero vamos, no se puede. O al menos que yo sepa. Vale, tenemos un elefante, ¿vale? Vamos a intentar que la boa se pegue con el elefante. O más bien que el elefante despachura la boa. Creo que eso lo hicimos ya. Pero vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Serpiente. Creo que hay una serpiente pequeña por aquí. ¿Ya vienes? ¿Vienes a por mí? Sí, vienes a por mí. Vale, esquivo a palo que no era. Perdón, no quiero morir. Por favor, no me mates. Vale, los malditos elefantes que los había perdido. Estas están para acá. Bueno, la hemos perdido ya otro momento. Ya vendremos. Vale, no me apetece que los elefantes me ataquen. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a descansar hasta que se haga de día, ¿vale? Vamos a descansar aquí hasta que se haga de día. Que pase el tiempo y que pase la vida. La, 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 la. Ya, chavales. Lo he dicho. Después de este vídeo, ¿vale? Ahora iré subiendo, ¿vale? No os preocupéis. Los tres vídeos que tengo pensados. Seguramente no irán justo después de este, ¿vale? Pero vamos. Para que no se os atosiguen tampoco, ¿vale? Pero pensad que estará Gears of War, ¿vale? A tope. Dale mucho amor. Que seguro que está muy divertido. Guapísimo, guapísimo. Vale, metemos los elefantes aquí, ¿vale? A su rollete de elefante. La cuestión es que hay que encontrar depredadores. Uh, dos tigres. Nice. Vamos a ver si... Les podemos... Están un poco lejos, ¿vale? Para traerles corriendo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a beber agua primero. Ahora que estamos muertitos de ser. Qué bonitos son los elefantes, ¿eh? Y qué potencia de ser. Con sus cuatro cuernos ahí. Por si eran pocos. Ok. Mira, tenemos esta planta aquí, ¿vale? Esta planta viene muy bien porque... Es mucho más efectiva porque te da agua y comida. Entonces rellenas todo súper rápido, ¿vale? Entonces es la que os recomiendo para comer. Y encima os da protección de huesos y frío que nos vendrá bien la protección de los huesos ahora mismo, la verdad. Nos va a venir de lujo. Ok, estamos gucci. ¿Vale? Vamos a ver, a ver. ¿Dónde hay animales peligrosos? No hay nadie nunca cerca de los elefantes, por lo visto. Él también tiene respeto o algo. Vamos a ver si la pitón esa la conseguimos traer. Aunque creo que ya hice que un elefante matara a una pitón. Pero bueno, vamos a comprobarlo, ¿vale? No perdemos nada. Atácame, fea. Vale, nos sigue. Me pica mucho el ojo este, tío. No sé por qué. Me voy a morir o algo. Ojo, deja de picarme. Serpiente, ¿me sigues? Sí, me sigue, me sigue. Buen hecho. Buena chica. Vale, vamos a correr un poco, ¿vale? Para que el elefante nos ataque. Entre la serpiente y el elefante. Elefante, no huyas. Puto. Cagao. Es que es muy difícil hacer caso a los elefantes. Es muy chungo porque no... Ellos huyen en cuanto tal. Y entonces te deja de hacer que un depredador venga hasta aquí. Entonces la serpiente es bastante complicada de... De traer. Qué puñetero calor que hace aquí la Virgen. Ves, ahí tenemos otra serpiente, pero vamos. Va a ser igual de complicado. Ah, mirad. Ahí tenemos un tigre y un elefante. Perfecto, perfecto. Perfecto, mirad. Ahí hay otra serpiente, bueno. Tigre y elefante, chicos. Tigre y elefante. Vamos. Este es el último ya que tenemos que hacer. Y ya nos podemos ir a evolucionar. Aquí ha pillado un tigre, tú. ¿Puedo desaparecer? No. Ah, es aquí. Tigre, tonto. Hostia, el elefante. Atácame, joder. Lento. Sígueme. Vamos. Vale, ha empezado la persecución. ¿Por aquí había un elefante? ¿No? Hostia, está ahí, tío. Es que una vez te empiezas a perseguir, ya no se para. Buscad la vida entre vosotros, por favor. Esto no sé si lo hemos visto, ¿vale? Pero vamos, es espectacular, ¿eh? Se lo ha dejado claro, ¿no? Uh, papá. ¿Lo habíamos hecho ya? Oh, qué pena. Pues nada. Pues ya está. Oh, shit. No quiero usar comida. Ah. Bueno, chicos. Eh... Si el tigre no ha surgido efecto... Vamos a buscar un poco más, a ver qué otras opciones. Tenemos una serpiente por ahí, efectivamente. Me gustaría conseguirlo con la serpiente, aunque es complicado. Porque la serpiente es más lenta, entonces tarda más en seguirte y todo eso y en atacar. Pero bueno. En teoría debería funcionar. Vale, lo que pasa es que la serpiente una vez te empiezas a seguir, no para de seguirte. Wow. Qué susto. Venga, ven, maja. Tienes que avanzar un poco más, serpiente. Si no, nuestro trato no funciona. Eso, eso. Que yo te vea, que yo te vea. Vamos, vamos, vamos. Ven, ven, ven. Elefante de mierda, tío. No te huyas, coño. Ahora no sé dónde está la serpiente ya, tío. Ya me la has liado. Papullo. Aquí está la serpiente. La clave es que el depredador nos siga. Lo malo es que la serpiente no se la ve, ¿sabes? Se ven las plantas moviéndose, pero no se ve una mierda. Entonces, yo sé que me sigue. Pero vamos, vamos a ir a dos por hora. Ahora, ritmo de serpiente. La serpiente está para acá. Lo conseguimos, lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver si hay suerte. Y de una, ¿eh? Se lo ha explicado. Él todo lo pisa. Él lo tiene claro. Él lo pisa todo. Creo que esto es nuevo. Vamos a ver. Logro evolutivo. No. No. Ya lo habíamos hecho. Maldita sea. Trabajamos demasiado. Bueno, chicos. Pues nada. Si de camino para atrás se nos ocurre... De camino a casa se nos ocurre alguna. Pues la miramos, ¿vale? Pero vamos a intentar evolucionar. Si encontramos nuestra casa, claro. Ahí abajo. Vale. Si de camino a casa encontramos alguno, pues ya está, ¿vale? Estaría guay encontrar algún chacal o algo así. Porque eso sí que no lo hemos hecho. O una llena. Eso tampoco nos ha atacado contra un elefante. Pero no hay... En los alrededores no parece que haya ninguno. Elefante, ¿me puedes dejar en paz? Que ya está, tío. Que era una broma. Por favor. Cármate. Relax. Relax. Relájate, tío. Relájate, tío. Que me estreso. Vale. Os podéis flipar, ¿no? Cómo corremos ya, ¿no? Somos impresionantes. Ostras, los pitecos africanos, chavales. El puto amo. Vale, no, iba a decir. Ese es un chacal. Dime por tu padre que sí, ¿sabes? Un chacal al lado de unos tigres. O sea, me... Me vuelvo loco. Ahí tenemos los tigres. Vamos a ver si los tigres nos siguen. Vale, porque aunque los den por saco, a alguien se los encasquitaremos. Hola, pringados. Buenas tardes. Venid, venid. Tenemos aquí una cacela. Que creo que la cacela ya ha hecho que se las paman, pero bueno. Serpiente, sí. Corre demasiado. No, no me ataques. Vámonos. Supongo que por aquí habrá hienas o algo de eso, pero vamos. ¿Eso es un rinoceronte? Un rinoceronte, un rinoceronte. Rinocerontes se ven muy pocos. Al menos yo he visto muy pocos, ¿vale? Matamos a uno, pero vamos. Se ven poquitos, ¿eh? Entonces no lo hemos esquivado dos veces. Porque sobre todo porque se ven muy pocos, ¿eh? Y a lo único que vimos lo matamos, entonces. Vamos a seguirle. Que huye. No veas como huye el tío, ¿eh? La virgen. Ya os digo, es bastante complicado el rinoceronte de encontrar, ¿eh? Me he encontrado dos, creo. Tres. Y ya está. Pero no corras más, tío. Que no te quiero matar, coño. Quiero que me ataques. Madre mía, tío. ¿Cómo ocurre el cabrón? Que me estoy cansando, loco. ¡Para! Vamos a ver. Esto es tonto. Ya está. Se ha calmado. Ha entrado en pánico el pobre. Atácame otra onda. Otra vez, por favor. Que necesito daños de evolución. Bueno, chicos. Vamos a seguirle, ¿vale? Hasta que se encuentre un depredador. Se encontrará alguno. Alguno encontrará, ¿vale? Y le meterá una paliza. Aquí tenemos búfalos. Hipopótamos. No sé. No creo que se ataquen entre ellos. Podrían hacerlo, ¿eh? Porque son muy territoriales los hipopótamos, por ejemplo. Entonces, mira, hasta aquí tenemos hienas. Vamos a hacer que las hienas me sigan. A ver si no. Vale, pelea entre hienas. Vale, esto ya lo hemos visto, ¿vale? Así que lo voy a pasar. No me interesa. ¿Dónde está el rinoceronte? Vale, el rinoceronte lo tenemos ahí, ¿vale? Pues sí que se atacan, sí. Increíble. Sí que se atacan, ¿eh, chicos? No clara mucho quién gana, pero se han atacado. Perfecto. Otro logro, en teoría. Deberíamos hacer otro logro. ¿No? ¿No nos lo dan? Yo os digo yo que eso no lo había visto nunca yo, ¿eh? Es raro que no me hayan dado un logro. Bueno, no sé. A ver. Quiero mis hienas. Hola, Rino. ¿Qué tal? ¿Has visto las hienas por aquí, tío? Quiero que les metas una paliza. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, brother? ¿Por qué no hay? Estoy triste. Tengo corazón vacío y desolado. Es que quiero que haga algo el rinoceronte. O sea, quiero verle partir en la cara a alguien. Vamos a esquivarle. A ver si se vuelve a poner a correr y nos lleva a otro sitio. Vamos, Rino, corre. Simulador de perseguir rinocerontes. Vale, más que nada para ver si me lleva hasta alguna hiena o algo de eso. No sé a dónde vas, tío. ¿A dónde vas, loco? ¿Te quieres escalar la montaña o qué? Pero mírale, tú. ¿Dónde vas? Baja de ahí, hombre. Ya ha bajado, ya ha bajado. Ha desaparecido, vale. Vale, ¿esos son gacelas o son hienas? Son gacelas, fuck. Como le he metado una hostia a una gacela de estas, me descojono, ¿eh? Ah, chacales. Bueno. ¿Dónde está el rinoceronte? Aquí está el rinoceronte. Mirad, y tiene un chacal al lado, por favor. Rinoceronte. Chacal, rinoceronte. Rinoceronte, chacal. Pelea. Pelea, hijos de puta. Rinoceronte, chacal. Chacal, rinoceronte. Rinoceronte, chacal, he dicho. Peleaos. Se pueden pelear, ¿no? Es una vergüenza, tío. Te odio. Qué vergüenza. Pues nada, chicos, nos vamos para casa. Me han fallado. Confiaba en el rinoceronte. Por lo visto, es un pringado. Le faltan cuernos. Vale, pues vamos para casa y vamos a rezar que podamos evolucionar, ¿vale? Si no, tendremos que hacer otra pequeña expedición, ¿vale? Pero vamos a estar... Si no llegamos, nos quedará poquísimo, ya os lo digo. O sea que... Si no llegamos, nos quedará súper poco. Por eso, por ejemplo, en teoría no creo que los hipopótamos y los ñuns se ataquen. Me gustaría verlo, no os voy a mentir. Vamos a probar. Es que, claro, cuando te atacan se van, ¿sabes? No te persiguen. Simplemente se encabronan contigo un poco y ya está. En plan, imbécil este y se piran. Hostia. Buenas tardes. Vamos para casa. Vamos para casa. El tío tiene que tener unos pulmones, nuestro mono, que flipáis, ¿eh? O sea, para pegarse en las carreras que se han pegado con el calor que hace. Ya veis que gracias a todo un montón de desarrollos que tenemos, ¿vale? Nos cansamos poco, pero de todas formas deberíamos parar un momento y coger aire. Esa es... Obviamente porque esquivar tantos ataques no os recomiendo hacerlo si no estáis muy preparados. A nivel de resistir los miedos, de resistir los ataques de forma continuada, de tener mucha dopamina. Porque si no entraréis en histeria y pasaréis a recibir los ataques. Y seguramente recibáis un ataque letal, ¿vale? A mí me pasó que una vez esquivé un ataque, pero me atacó cuando no tenía dopamina. Entonces me mató al mono, ¿vale? Bueno, me he ido con un... Bueno, vamos a evolucionar un par de cosas, ¿vale? Vamos a pasar de generación y vamos a evolucionar, ¿ok? Ya os digo, no sé si pasará a haber créditos y ya está. Y no me dejará jugar la partida. O si me dejará jugar la partida, pues aprovecharé para enseñaros un par de cosas, ¿vale? Para... O sea, en este capítulo no. Pero en siguientes capítulos, ¿vale? Usaré la partida para enseñaros un par de cosas. Ya que me gustaría poder aprovechar el árbol. ¿Vale? Nunca sé... Los objetos nunca caen, joder. Nunca caen de las manos. ¡Wow! Muy útil, ¿eh? Va a tardar en llegar, supongo. Pues eso. Seguramente no... No termine de... Eso. Estaría bien que nos dejaran seguir jugando luego. Una vez que se hagan los créditos de esta forma. Y tal. Pero bueno. Aunque sea para pasearte o explorar. O si quieres hacer el 100%. En el juego, digo yo. Vamos. Sería feísimo que no te dejaran... Aunque no vayas a evolucionar más. Pero que te dejen seguir a tu rollo, ¿no? Vale. A ver. Entonces. Tenemos ya todas las neuronas explotadas. Tenemos esto aquí. Tu, 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 tu. Y eso, ya está. Vale. Cambiado de generación. Pasamos de generación. Vamos allá. Let's go. Miembro del clan muerto. Nos acostamos. Vale. Y vamos a evolucionar. Vale, chicos. 463.000 años, ¿vale? Yo creo que llegaremos. Pero bueno. Si no llegamos, pues lo intentaremos otra vez. Y ya está. El capítulo no acaba hasta que no se evolucione. ¿Vale? Nada. Vamos allá. Evolucionamos. Descubierto un lugar memorable. ¿Vale? Vamos a encontrar el meteorito del claro del lago. Nice. Has descubierto los megalitos hermanos como lugar memorable. Perfecto. 44.000. Hazaña cumplida. Hemos descubierto todos los lugares memorables del mundo, ¿eh? Hemos descubierto todos los lugares memorables del mundo, chavales. Para que luego digan, ¿eh? El hipopótamo. Uy, llegaremos por los pelos, ¿eh? Al igual. Miedo me da. Sí, el hipopótamo. Mate al tigre de interesable. Perfecto. Vamos, 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 vamos. No me abandones ahora. Por favor. No me abandones ahora, por favor. Hazaña cumplida. Evita esquivar todos los animales de los animales que se arrastran. Genial. Yo creo que sí, ¿eh? Penalización de 25.000 años por un muerto, pero 20 nacimientos son muchos. ¿Has hecho que el chacal mate al caballo africano del mioceno? ¿Has hecho que el chacal mate a la gracia de la común? Vamos. Llegamos, 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 llegamos. Vale. Hemos avanzado a 396.000 años, o sea, 396.000, 434 años, ¿vale? Continuamos, una muerte que nos lleva hasta... Pero con los nacimientos llegamos a 1.991.000 años. Hemos aprobado. Peladitos, ¿vale? Así que nada. Somos el homo ergaster ya, chicos. Has avanzado el tiempo hasta hace 1.991.797... No, es verdad. Perdón, es que me emociono un poco. 1.991.790 años y volvamos al mundo para ponerte el día con tu linaje. Hablamos de obtener la última evolución del juego, chicos. Junto al final del juego. Debería. Así que bueno, vamos a ver. La cinemática tan bonita que nos van a poner. ¿Cree que nos van a enseñar todas las evoluciones? Sí, nos enseñan todas las evoluciones. Mirad el progreso, ¿eh? Para que veáis la diferencia entre cada anatomía, ¿eh? El pelo, las posturas, los pectorales y los pechos del macho y el amor son una pasada. La cara como pasamos de más deprimate a más homínido, ¿sabes? O sea, más humano. Como le metemos una paliza a un tigre. Esta es la que éramos ahora. Y esta es la que somos ahora. Impresionante. Impresionante. Ya tenemos pelo en la cabeza. Somos literalmente humanos. Un poco feos. Pero humanos. Y nada, podéis apreciar cómo caminamos ya a dos patas. Espero que nos dejen jugar con ese personaje. No lo tengo muy claro, la verdad. Visto que nos da los créditos. Así que nada, vamos a darle al... ¿Me dejáis saltar esto? Vale. Solo hay créditos, ¿vale? No os preocupéis. No perdemos nada. Pero vamos, no tiene pinta de que nos vayan a dejar jugar. Lo cual me va a poner triste. Pero bueno. Por favor, déjame jugar. Que quiero enseñar mis neuronas. No me van a dejar. Entonces, no sé si podremos enseñar la neurona, ¿vale? Supongo que me dejarán precargar partida luego. Vamos a ver. Vale, supongo que luego me dejarán coger el linaje. Vamos a entrar a ver. Pero vamos, no tiene pinta de que nos vayan a dejar jugar con la última evolución, ¿eh? Qué cabrón es, tío. Con la más guapa y no te dejarán. Bueno, chicos. Entonces, hemos terminado Ancestors. Espero que os haya gustado el juego. Espero que os haya gustado verlo en el canal. Si es así, pues déjamelo en comentarios este vídeo. Que este vídeo es el último especial ahí a tope. Petarlo de comentarios y de me gustas y de todo. Pronto habrá más series en el canal, ¿vale? Más juegos. Ya sabéis. Jesus for 5. Gritfall. Lord of the Lands. Por todos lados. Así que ya sabéis. Si os gusta, compartidlos. Compartid los vídeos para llegar a más gente. Seguir creciendo. A ver si llegamos pronto a los mil. Y vemos si hacemos un vídeo diferente o algo así un poco más interactivo para participar un poco entre todos. O vemos qué hacemos. Y nada. Que ha sido una experiencia de la hostia, ¿vale? No nos dejan jugar con la última evolución, obviamente. Y nada. Poco más que decir. Ha sido un placer. Estos 32 vídeos, creo. Ha sido la serie que más larga he hecho y más he disfrutado, la verdad. Y espero que os haya molado, sinceramente. Y hasta, coño, que me enrollo mucho. Que me pongo yo aquí a contaros la vida entera. Así que nada, chavales. Nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Pero en la próxima serie de videojuegos, sí. Y veré si puedo traeros algún vídeo un poco más técnico para ayudar a todos esos nuevos. O no tan nuevos que vayáis empezando, ¿vale? Así que nada. Hasta la próxima, monetes. Adiós.